Pues sí, viernes al límite, hoy empieza una nueva jornada en la Liga 1-2-3 y vamos con la review semanal. ¿Qué pasa, amores? Yo soy Lovie23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una semana más a la Liga 1-2-3 Review, la serie donde analizamos todo lo sucedido el fin de semana pasado, analizamos la clasificación y echamos un vistazo a lo que va a suceder este próximo fin de semana. Antes de nada, pediros perdón por la inactividad en el canal, los que me seguís un poco en Instagram y en Twitter, ya sabéis, pues que me volvió a petar, esta vez el otro puto ojo, el ojo derecho, y bueno, pues llevo unos días en la maravillosa droga. Lo primero que salí, como quien dice que la Sapano era médico, fue ayer, que fui a ver Vergadores, o sea, si no la visteis, vedla, o sea, es espectacular, un like por los Vergadores, o sea, ya no os digo ni un like por mí, ni un like por el vídeo, ni nada por los Vergadores, porque los que la hayáis visto supongo que me daréis la razón y los que no, hice a verla porque es la hostia. También muchos diréis, Alopi, ¿qué clase de setup es este? Bueno, una serie de cambios en el canal ahora mismo, bueno, el canal no, en la situación actual y bueno, pues entonces, de momento estoy en este setup así un poco provisional y os lo explicaré, pues dentro de poco os lo explicaré todo, no os preocupéis. Sin más, vamos a empezar a analizar resultados, la semana pasada hubo resultados más, digamos, previsibles, a priori, salvo alguno ahí muy puntual, pero bastante previsibles, así que nada, vamos a repasar los marcadores desde ya, desde ya, si eres nuevo suscríbete, ¿vale? Te dejo dos segundos para que te suscribas, para que activas la campana y preparad el ojete porque se viene todo el salseo en HD de la Liga 1-2-3, vaya puta locura. Bueno, Zaragoza-Reus, primer partido, digamos, primer partido, Zaragoza no jugó, descansó, tres puntos contra Reus, que por cierto creo que le vinieron espectaculares, o sea, sinceramente creo que le vinieron de 10, porque dado como se dio la situación por abajo, creo que le encajaron muy frescamente. Alcorcón 1-1, Málaga 4, bueno, no me esperaba una paliza tan grande, pero sí que a priori confiaba en que el Málaga ganaría al Alcorcón. Hombre, nunca es fácil ganar al Alcorcón, pero qué decirte, el Málaga está metido arriba. Lugo 1-1, Granada 2, al Pixel el Granada, que consiguió la victoria contra el Lugo, para, bueno, mantenerse ahí arriba, mantenerse enchufado, y el Lugo, pues con la broma, está complicándose un poquitín. Nastic 0-0, Sporting 0, bueno, ya os lo dije, era un partido a cara perro, un partido bastante difícil, tenéis el postpartido en el canal si queréis ir a verlo, donde hablo más en profundidad de este encuentro, pero bueno, por lo menos un empate que te sirve para sumar un punto, y de lo malo sigue sin perder el Sporting, que es lo que yo quiero, que no pierda por lo menos. Albacete 4-2, el Albacete, bueno, pues ganando aún las palmas, que, pues, pues las palmas, que yo no sé qué hicieron este año las palmas. Mallorca 2-0, Rayo Majadahonda, otro partido bastante interesante, que, bueno, pues consiguió ganar el Mallorca, que va como un misil. Cádiz 2-1, el Cádiz lo mismo, sigue empujando, es que de la zona de arriba ganaron casi todos, luego en la clasificación lo analizaré mejor, pero es que, vamos, los de arriba, pa, pa, pa. El Deportivo 1-1, Extremadura 2, bueno, el Depor en casa, yo ya no sé ni cuántos vídeos llevo diciéndolo, pero el Depor en casa es para que lo estudien, porque ahora ya perdió hasta con Extremadura, o sea, ya está jugándose entrar en playoff y pierdes con Extremadura en casa, que está en descenso, o estaba. El que dimitió ahí hasta, vamos, todos los consejeros debieron emitir toda la directiva del Deportivo La Coruña esta semana. Dimitieron todos. Oviedo 3-Córdoba 3, que además, bueno, pues, se destituyeron a Anquela, después de este empate en casa contra el Colista, Colista, sin contar al Reus, y, bueno, pues ahora volvieron a traer al que los entrenó, si no me equivoco, en el ascenso de segunda a B2, y cuando se salvaron, o sea, cuando la primera temporada en segunda, que fue cuando luego se piró, porque, por lo visto, estaba hasta los cojones de los jugadores o algo así, creo que fue la historia, y se piró. Y volvieron a traer a Anquela al carrero. El que dice un Almería 3, pues el Almería enganchándose muy seriamente a la pomada, eh, ojito. Y el último partido de la jornada, el Che 1-Osasuna 2, bueno, pues Osasuna... como un cohete. Vamos con la clasificación muy rápido, chicos. Reus, último, ya sabéis, 0 puntos. Córdoba 27, Nastic 28, y atentos, porque estos dos yo creo que ya están en segunda. O sea, tiene que darse un milagrísimo para que estos dos salgan de ahí abajo. Creo que no van a conseguirlo, diría que son ya prácticamente carne de cañón. El Nastic, aunque haya sumado un punto contra el Sporting, es un punto que para ellos poco y os sirve. Pero bueno, ya tenemos un salto ahí de 9 puntos hasta el Lugo, que tiene 37, que ahora mismo estaría en descenso. Con 39 se salvaría Extremadura, por eso digo que el Lugo se está complicando un poco. Luego en 40 encontramos a Numancia, a Rayo Majadahonda y a Tenerife. Que sí, están ahora mismo, digamos, 3 por encima del Lugo. Pero que en un momento dado, en un par de partidos, la cosa puede girar completamente, de locos. Luego tenemos Zaragoza 41, Las Palmas 43, salto de 3 puntos al Elche, que tiene 46, al Corcón 47. Pegamos un salto de 5 puntos hasta la Almería, que tiene 52, Oviedo y Sporting con 53, Depor 54. Salto de 4 puntos al Málaga, que ya estaría dentro de Playoff con 58, Mallorca también 58, Cádiz 59. Digamos que, yo creo que estos 3 son los que van a estar salseando con el Playoff junto con Depor. Y si Sporting y Oviedo no aflojan en Almería, creo que va a estar en la movida, ¿vale? Porque si la Almería consigue ganar un par de partidos seguidos, creo que se puede enganchar también arriba. Pero claro, yo creo que luego ya de Cádiz a Granada, que hay 5 puntos. A ver, Granada yo creo que muy mal lo tiene que hacer para perderse el Playoff, para no llegar a Playoff. Incluso, bueno, evidentemente, están hablando con Albacete, hablo de Granada y Albacete. Van a estar disputando, yo creo que Granada y Albacete, la segunda plaza. Y luego, pues, Osasuna que ya está en primera. 70 puntos, está ahora mismo 6 puntos por encima del segundo. O sea, Osasuna con no líala en casa, yo creo que lo tiene. Y además, no sé si falta incluso Reus a Osasuna, ¿eh? Creo recordar que falta Reus. Vamos con los partidos del fin de semana, chavales. Vamos con los pronósticos, con mis predicciones, con lo que yo creo que va a suceder. Y con lo que yo quiero que suceda, evidentemente. Y arrancamos rápidamente. Numancia Deportivo de la Coruña. Numancia, tanteando el descenso. Tres por encima, pero sin mucha tal. Deportivo de la Coruña, pues, lleva una racha bastante nefasta. Los tres últimos perdidos, los dos anteriores a estos tres últimos empatados. Descolgándose de los puestos de Playoff. Una cosa un poco loca, ¿vale? Está ahí el Deport, que no sé yo cómo... No sé cómo acaba la temporada del Deport. Igual ahora mismo gana todos los partidos que quedan. Pero, vista la dinámica, no te sabría decir. Entonces, ¿qué me interesa? Evidentemente que gane Numancia. ¿Por qué? Pues, porque así el Deport, oye, si conseguimos nosotros ganar, pues lo adelantamos. Así de fácil, ¿no? Es difícil, aunque jugando en un estadio del Numancia y con un Numancia que necesita ganar para no complicarse la vida, no lo veo tampoco algo inaccesible. Málaga-Mallorca. Ojo, el partido a caraperro en la zona de Playoff. Ambos con 58 puntos, ¿vale? O sea, los dos empatados a puntos, los dos dentro de Playoff y los dos jugándose estará ahí a final de temporada. ¿Qué me interesa? Un empate. ¿Qué puede suceder? Yo creo que cualquier cosa, chicos. Creo que cualquier cosa. El Málaga echó a Muñiz, fichó a Víctor. El debut de Víctor fue con victoria. Bueno, de hecho, la semana pasada, desde el primero hasta el quinto ganaron todos. Perdón, hasta el sexto ganaron todos. Luego, el Deport perdió, Sporting y Oviedo empataron y Almería ganó. O sea, esto hablamos desde exactamente el décimo hacia arriba. O sea, prácticamente ganaron todos. Yo os digo, dos empates, una derrota, pero los demás no aflojaron. Entonces, claro, es un partidazo. Málaga-Mallorca. Estadio del Málaga, yo supongo que llenarán el estadio porque es una final, ¿vale? Una final, un partido muy, muy, muy decisivo. ¿Qué me interesa a mí? Un empate. Me interesa un empate. Que se dejen ambos un par de puntos por el camino. ¿Qué creo que va a suceder? Es que es imposible saberlo. Es imposible saberlo. Yo, por mí, un empate. Pero vosotros en comentarios podéis decir. Almería-Real Oviedo. Si hablamos de partidos a cara perro, aquí tenemos otro. En Almería, 52. Oviedo, 53. Lo mismo, ahí están. Los dos que están intentando, pues, acercarse a la zona de playoff. Juegan en el estadio de la Almería. Que, bueno, pues, por cierto, lleva dos victorias consecutivas. El Oviedo viene de empatar en casa en el minuto 87. A ver, ¿qué me interesa a mí? Un empate. Lo mismo, que se dejen dos puntos por el camino. Y de una mala, que gane el Almería. Que es el que va un punto más atrás que nosotros. Menos, oye, que no nos adelante el Oviedo con tres puntos. En caso de que sea lo peor para Sporting. Repito. Pero yo os digo, un empate sería lo suyo. Y yo creo que se puede dar perfectamente. Seguimos con partidos a cara perro. Osasuna Albacete. Primero contra segundo. O sea, de locos. Ya visteis, ya hay tantos enfrentamientos directos dentro de playoff. Ahora, el primero contra el segundo. Antes justo, pues, dos de los que están optando a entrar en playoff. Ya os digo, está esta jornada súper chigona para enganchar a ver partidos del tirón. Pero del tirón. Lo que hablamos, Osasuna Albacete. A ver, Osasuna va muy a juego. Y creo que si gana este partido, ya sinceramente firmaría prácticamente el ascenso. Es que realmente ganar ya al que tienes inmediatamente por detrás. Meterle nueve puntos, ¿vale? Paséis. Le meterías nueve puntos, independientemente de lo que haga Granada. Pero le meterías nueve puntos a Albacete. Y jugando en casa, yo creo que lo lógico es que gane Osasuna. Y personalmente lo que me interesa a mí es que gane Osasuna. ¿Por qué? Pues porque Osasuna ya está inaccesible para el Sporting Osasuna. En la realidad de ahora mismo nos saca diecisiete puntos, baby. Diecisiete puntos, joder. Pues que gane, que gane ya y listo. Que gane y listo. Extremadura-Tenerife. Tenemos un partido aquí bastante interesante y bastante a Caraperro. ¿Por qué? Extremadura-39, Tenerife-40. Si la cosa está apretada por arriba, imaginaos por abajo. A Caraperro, lo mismo. El que gane, pues le mete una hostia importante al otro para salir de la zona de abajo. Hombre, a mí que me interesa, pues realmente al Sporting directamente no le afecta. Un empate para los dos creo que sería lo peor, ¿vale? Hombre, entiéndeme, mejor que perder es empatar, ¿no? Pero que no le soluciona realmente la papeleta. Entonces, partiendo de la base, que juegan en casa en Extremadura y que ven con una racha de tres victorias, mientras que Tenerife, pues el último partido lo perdió, el anterior lo ganó, el anterior lo perdió, empató, tal. Voy a tirar una baza a favor del Extremadura que juega en casa. Pero bueno, ya os digo, es un partido muy a Caraperro. Con otro, Rayo Majadahonda-Cádiz, ¿vale? Aquí tenemos un pelín ya de distanciamiento. Tenemos al Cádiz, que va, pues eso, cuarto con sus 59 puntos. Y un Rayo Majadahonda que tiene 40 puntos y está, bueno, pues lo mismo, luchando por no bajar, ¿vale? Hombre, jugando en este del Rayo Majadahonda, yo entiendo que tienen que empujar para sacar los tres puntos. Pero claro, Cádiz viene en una racha de cinco partidos sin perder, al menos que yo ve aquí, que pueden ser más. Y viene con dos victorias consecutivas y sabiendo que hay enfrentamientos por arriba directos. A mí me interesaría que ganase el Rayo Majadahonda. Como segundo interés, que empatasen. Y como tercero, pues ya, porque no me queda otra, que gane el Cádiz, ¿no? Pero realmente yo creo que lo lógico sería que ganase el Cádiz. Llegamos a mi querido Sporting de Gijón, que se enfrenta al Elchi, ¿vale? Un partido que dices tú, bueno, a ver, Sporting, ahora mismo, 53 puntos, una racha, bastantes partidos sin perder. Nos enfrentamos al Elche de Carlinos Castro, que viene de perder. Pero antes venían de tres victorias consecutivas y un empate. Partido complicado, porque además el Elche, claro, digamos que es la última, última, última baza para como intentar enchufas arriba, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos ganaría a nosotros, nos recortaría tres, se pondría con 49, a lo mejor empieza a echar sus matemáticas, engantillando cinco victorias seguidas, ¿sabes qué? Quiero decirte, el Elche lo tiene ya prácticamente hecho porque es la permanencia. Fue un recién ascendido, conseguir la permanencia, yo creo que es su objetivo. Y viene al Molinón, que tiene que ser una caldera. Yo el domingo no creo que vaya al Molinón, sinceramente, porque paso de ir a que me pecen los ojos. Prefiero relajarme y ver un casa y no exponerme a... Yo qué sé, tío, ponerme mal otra vez, ¿vale? Porque hago con una raya de la hostia, dando de baja y toda la pesca, me rayo muchísimo con estas mierdas. De hecho, el ordenador lo estoy utilizando ahora para mirar esto, para editar, y no lo estoy utilizando prácticamente más, ni la play ni nada. Ya os digo, solo salí para ir al cine y, bueno, pues paso de movides. Entonces, seguramente lo veré en casa, ¿vale? Aquí, evidentemente, me interesa que gane el Sporting, no me va el otro resultado. Granada, Nastic de Tarragona. Vale, tenemos a Granada, tercero, 64 puntacos, jugando contra el Nastic, que ya os digo, carne de segunda B. Prácticamente, es que sería un milagro que lo Córdoba se salvara. O sea, veo bastante claro que ganará Granada, aunque cierto es que lo suyo sería, pues, un empate o una derrota. Las Palmas-Lugo. Bueno, pues aquí, a cara perro. El Lugo, que está jugándose la vida, contra Las Palmas, que está haciendo una temporada muy, muy, muy mala. Ya va y lleva por tres o cuatro entrenadores, bueno, de locos. Hombre, personalmente, quiero que gane Lugo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque Lugo me cae bien, no quiero que bajen, joder, y cago en la puta. Pues, oye, Las Palmas tampoco es que se vaya a complicar mucho por perder ese partido. Tiene 43 puntos, muy mal si tendría que dar, ¿no? Y último partido, Córdoba-Zaragoza. Pues nada, Córdoba, que lo mismo, carne de segunda B contra Zaragoza, que me interesa que gane. ¿Por qué? Pues porque el Sporting tiene que jugar contra Zaragoza y yo quiero que Zaragoza te ha salvado, ¿vale? Simplemente por eso, ya está. Y que nada, cracks de cracks, hasta aquí la llegó un 2-3 review. Espero que os haya gustado, quiero leer vuestros comentarios, vuestras opiniones, que la compartáis con vuestros compañeros, con vuestros amigos, con vuestros colegas de equipos de la segunda división. Si os mola esta serie, pues ya sabéis, partid el pulgar arriba, ya quedan pocos capítulos, es la realidad. Quedan, si no me equivoco, 7 jornadas. Después de que pase esta, pues son 6. Y la cosa está que arde, es que esta semana tenemos una pila de partidos directos de la hostia. Pero es que, echando un vistazo rápido a la siguiente, nos encontramos con partidos del tema. Mallorca Sporting, el día de mi cumpleaños, el 5 de mayo, o sea, podéis regalarme algo si queréis, os aviso. Tenemos también por ahí un Oviedo Granada, un Cádiz Málaga, Zaragoza Depor, o sea, la semana que viene, y también tenemos un salseo de la hostia, así que, ya sabéis, no desconectéis de la Liga 1-2-3 review, y bueno, nos vamos viendo, chicos. Un abrazo muy grande, y a ver si me puto culo ya una vez y podemos retomar todo el salseo, que joder, hay cositas que hacer, ¿eh? ¡Gracias!